¡Gol! ¡Gol de Trochowsky! ¡Acaba de marcar el Sevilla! ¡Ha marcado en el minuto 25 del primer tiempo Piotr Trochowsky! ¡Ha marcado el extremo polaco del Sevilla Trochowsky! ¡En un balón que se ha encontrado ahí en la frontal del área! Después de una jugada que empezó Palop Después de una acción que discurrió por la banda derecha Recibió la pelota a Trochowsky Vamos a ver ahí la repetición El que avanza aquí es Medel Y después del despeje de Mascherano Le cae la pelota a Trochowsky Que no tiene dificultades para batir a Víctor Valdés Otra vez la repetición del gol de Trochowsky